¡Suscríbete! 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 Y si tengo que escoger, me quedo con mis amigos Y si yo vuelvo a Martín, yo bailo en la casa de Rodrigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo en Martín del Río